Este miércoles... No te has metido con el más suficio, Tela. Que hace 20 años te podía hacer y ahora ya no, ¿no? ¡Mariano Peña! Recibimos a uno de los actores más queridos... Y a una mujer de armas tomar. O sea, te lo juro que ya hay más a la policía. Lorena Gómez. Soy andaluza de dos pies a la cabeza. Gente maravillosa. Este miércoles por la noche en Canal Sur.